Bienvenido al Mundo de Cachi, buenos días chicas y chicos, ¿estáis bien? Bueno, me alegro mucho, mirad, hoy no hace mucho frío aquí ya en Murcia, y la semana pasada nevó en Murcia, mirad, caía unos copos de nieve, que estaba yo en mi trabajo, viendo la nieve por la ventana, mirad, era una cosa preciosa, la verdad, es que pero yo nevó un poquito, nevó nada más, por la mañana se veía todos los tejados blancos, la plaza de Cardenal de Yuga y todo, dice la gente que estaba preciosa, todo el mundo estaba allí haciendo fotos, la verdad, que chicas, que ilusión, que es preciosa la nieve. Bueno, pues en Jumilla, mi hija también ha estado este fin de semana, y allí ha nevado un poquito más, eh, y dice que hicieron un hombre de nieve también, y los fueron a Facebook. Bueno, chicas, pues hoy os vengo con un vídeo de productos terminados, traigo productos de limpieza y también de limpieza y de higiene, eh. Bueno, pues vamos a empezar con los productos de limpieza, mirad, he terminado este flota limpieza total, que es grande, este lleva, lleva 80 lavados, mirad, chicas, por una parte me gusta, porque lleva 80 lavados, eh, y hunde mucho y rinde, eh, pero, no, que os diría yo del flota, que no vale mucho, eh, la verdad, a mí me gusta mucho, pero bueno, si lo reforcéis con algún producto que tengáis, mirad, aquí tengo también otra cosita, que ahora después lo enseñaré, si lo reforcéis con blanqueador, si le ponéis a la ropa blanca blanqueador, eh, le ponéis un cacito de esto, y un cacito de blanqueador a la ropa blanca, y lo reforcéis, si es bueno, eh, pero no deja la ropa tan blanca como por ejemplo el Dixan, eh, el Dixan le ponéis su cacito de blanqueador para ropa blanca solo, y sale la ropa preciosa y con un blancor, más que con este, eh, ni es muy bueno ni es muy malo, este no me ha gustado mucho, la verdad, bueno, pero es económico, eh, bueno, seguimos, no vale mucho, chicas, la verdad, bueno, que más, mirad, este producto también es Nori diario, que cuida toda la ropa, este chicas, si lo volveré a comprar, este es buenísimo, chicas, para lavar ropa delicada, eh, ropa oscura, sandal, o sea, ropa de deporte, es buenísimo, este sí lo volveré a comprar, este lo he utilizado yo para lavar la ropa de deporte de mi hija, eh, le ponía un tapón, y es muy bueno, eh, y es del borreguito de toda la vida, eh, para lavar también ropa a mano, ropa a mano roja, tenéis para las carpetines, para lavar algún suete de lana, este es muy bueno también, eh, para lavar a mano también, lo aconsejo 100%, este sí me ha gustado, chicas, lo volveré a comprar, luego, he terminado también este lucir, que es para la ropa de color, eh, pues yo se lo estaba poniendo a la ropa de color, como ropa de deporte, eh, pantalones vaqueros, camisetas oscuras, y todo eso, también vale para la clara, eh, para las camisetas claras y todo eso, este es buenísimo, este me lo recomendó María Jesús, eh, y lo sigo comprando siempre, porque me encanta, eh, este sí lo volveré a comprar, chicas, luego le quitaré los tapones a todo, porque se los tengo que dar a mi hija, mi hermana, pues para, para una causa solidaria, eh, bueno, chicas, mirad, hoy me he pintado las uñas de amarillo y de verde, mirad que bonitas, eh, para cambiar un poquito, mirad ahí el pelo, pues mirad que bonito lo llevo con las mechas, eh, me han desfilado un poco el flequillo, eh, mirad que bonito, llevo un brillo, mirad que bonito, eh, se queda precioso, bueno, pues chicas, seguimos, pues aquí en esta bolsa os lo vamos a echar todos los productos, vamos a echar aquí, este, el de aquí, y los otros también después, bueno, seguimos, he terminado también este suavizante, el mismo, que lleva para 48 lavados, que pone más fresco y perfumado, mirad, estos suavizantes, chicos, de 4 litros, mmm, son buenos, este, sobre todo, deja un olor, este se lo he hecho yo a la ropa de mi perrito Coco, y a la ropa de mi hija, eh, para las toallas no me gusta mucho, pues chicas, porque no las deja muy suaves, eh, pero para la ropa así, como la toalla de mi perrito Coco, como su ropita de él, y como sus efectitos y todo eso, y también para, para la ropa de mi hija, así, que le gusta que huela bien la del trabajo y todo eso, chicas, pues huele muy bien, eh, este huele fenomenal, mirad chicas, para lavadura llena, eh, este es líquido, eh, y huele muy bien, tenéis que ponerle dos tapones, eh, para lavadura llena tenéis que ponerle el cajitín lleno, para que huela bien la ropa, eh, y huele fenomenal, la lavadura ya se lo coge en el último juague, eh, este aconsejo que lo compráis chicas, porque deja un olor en la ropa, que perdura, incluso la atiendes, y luego la recoges y sigue oliendo muy bien, este recomiendo cien por cien. Esto lo compro yo aquí al lado de mi casa, que hay una droguería, que compro el disao, y compro los suavizantes también, eh. Yo ya os dije que no era muy aficionado a los suavizantes, pero bueno. Yo los suavizantes que a mí particularmente me gustan más, son el limosín, que son buenos, y el flor de toda la vida. Eso sí me gustan, porque dejan la ropa muy suave, y huele muy bien, eh. Bueno, pues seguimos. Ahora también de limpieza he terminado también esta lejía, Vial Plus, dos en una, que lleva detergente, mirad. Esta lejía es buena, eh. Yo la he utilizado para fregar el suelo de mi cocina, que tiene las rayas blancas, y va muy bien, porque las rayas te las limpia bien, eh. Esta sí la volveré a comprar, es muy buena. Bueno, seguimos. Este producto de pato también, gel con lejía, también va muy bien, eh. Desinfecta, limpia, y da buen olor al bate, eh. Este lo recomiendo 100%, muy bueno también. Lo volveré a comprar, chicas. ¿Qué más? Bueno, por aquí también sale este producto, que ya lo he terminado, de Saks Baños. Mirad, chicas. Esto pone que hay que pulverizar en la pared del baño. Pero yo, para la mejor limpieza, cogía un caldero con agua caliente, y le echaba un buen chorro de esto al caldero, eh. Se lo paséis bien a los azulejos, y luego lo secáis, chicas. Me he dejado un olor en el baño. Más que para las piezas de las bañeras, y de los muebles, y todo eso, no me gusta. Para los azulejos sí, eh. Pero para las piezas me gusta más el don limpio, o el otro que hay, que es el líquido azul, eh. Yo cojo, se lo echo a la esponja, un chorrito de líquido de ese don limpio a la esponja. Lo humedezco bien primero, y se lo echo a la esponja. Y entonces, todos los días, a diario, chicas, yo en mi cuarto de baño, me pongo unos guantes. Entonces, con la misma esponja de líquido de don limpio, se lo paso así alrededor del bate bien. Todos los días, chicas, tenéis que hacerlo, eh. Y luego, bien por todas las paredes del bate, y por todo, y las piezas lo mismo. Y se quedan las piezas blancas, 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 y bien limpias y bien despejadas, chicas. Así es como se limpian los cuartos de baño, eh, chicas. Porque yo veo por ahí muchas chicas que hacen vídeos, que se chufletean de esto así a las piezas, y todo eso. Y todo eso lo que hacéis es embadurrar las piezas, ¿sí? Eso nada, tenéis que coger la esponja, limpiáis bien, por dentro primero del baño, alrededor de la taza, por abajo, donde se encusta la cal y la suciedad, y le dais todos los días para que no haya, coja el inodoro, coja virus, y coja cosas negras que despide el bate por ahí. Pues le dais con la esponja bien, y luego por todas las piezas, y luego con una balleta lo enjuagáis. Y lo secáis, así como yo lo limpio, eh. Bueno, pues este deja buen olor. Lo volveré a comprar. Bueno, seguimos por aquí. Bueno, ahora vienen por aquí productos de alimentación, chicas. Y ya he terminado este café bonca expreso, que lo compré para probarlo para la cafetera de goteo, chicas, pero este para la cafetera de goteo no es. Yo creo que es para la de mando, porque lo pone aquí, que es para la de mando. Además, lleva una molienda muy fina, y para la cafetera de goteo no vale. Si alguna sabéis de algún café para la cafetera de goteo que tenga cuerpo a loma y que huela bien, me lo ponéis abajo en comentarios. Porque este es más bien para las cafeteras de mando, eh, porque la molienda es muy fina. Bueno, este para la cafetera de goteo no lo volveré a comprar. ¿Qué más? He terminado también, mirad, este botecico de Nesquí, que toman mi hija. Esta padera también la voy a guardar. Está vacío. Chicas, si no queréis tirar estos botecicos, pues las que tengáis canales de manualidades, pues lo podéis reutilizar, lo podéis forrar con papel y lo podéis utilizar para poner dentro las brochas o lo que queráis vosotras, eh. Están muy bien estos botes. Bueno, pues este yo lo volveré a comprar. Luego seguimos. Mirad, chicas, caldo de pollo del Consul. Este caldo de pollo está buenísimo, eh. Lo recomiendo 100%, me ha gustado, eh. Siempre iban dos. No sale muy caro, eh. Bueno, pues lo volveré a comprar. Yo es que le pongo caldo de pollo a todo, chicas. A la... Menos al... Menos al cocido. Le pongo a la salsa. Le pongo al estofado. Le pongo... Sí, a la salsa de pollo también le pongo. Al guiso de pollo también. Le pongo a todo, chicas. Es muy bueno, eh. Bueno, pues he terminado también este botecito de eco natural, eh. Voy a quitar la tapadera. Es que esto toma mija de esto también. Esto tengo que comprarlo siempre. Tengo que tener siempre un bote de Nesquil en casa y un bote de eco. Porque una toma Nesquil y la otra toma eco. Bueno, he terminado también este vino de gel dulce, chicas, que está muy bueno. Este lo volveré a comprar. Pero también hay otros que me gustan más que este, eh. Está el moscatel. Que también está bien. Bueno, pero este lo volveré a comprar. También me gusta. Aquí está el estafón. Bueno. Mirad, chicas. Por aquí todavía sale otro lucirco. Frescor sublime, mirad. Este me lo recomendó también María Jesús. Este es muy bueno también para lavar así camisetas, claritas, oscuras, para toda la ropa. Este siempre lo vuelvo a comprar porque me ha gustado un montón, chicas. Lava muy bien. Muy bien, muy bien. Luego, mirad. He terminado también de alimentación. Está el café bonka natural. Café del trópico. Este también. Este está bien. Me gusta. ¿Qué más? He terminado también este cristal sol cristalino. Esto deja los cristales chicas. Vamos. Más bien que night. Muy transparentes, eh. Yo siempre compro de este. Me encanta. Se lo volveré a comprar. Seguimos, chicas. He terminado también este pan molive. Piel fresca de masaje. Mirad. Este es un gel. Huele muy bien. Te lo volveré a comprar también, chicas. Se abre por aquí. Lleva este tapón. Que también se puede quitar. A ver si lo puedo quitar. Pero no se puede. Bueno, después lo quitaré. Este sí. Este huele fenomenal. Lo volveré a comprar. Bueno, seguimos, chicas. Pues he terminado también. Este limpiador. Es que mi hija se echó este tinte. Sin amoníaco. Que pone color. Coloración permanente. Es un castaño claro dorado. Mirad. Qué óptima de Llongueras. Eh. Este sí. Está bien. Lo volveré a comprar. Bueno, seguimos, chicas. Todavía hay aquí cosas, eh. He terminado también. Este limpiador. Lo cerrado. Este es de mi hija. Que es un tónico. Que se limpia ya al abierto a la noche. Este es muy bueno. Es de Mercadona. Este sí lo volveré a comprar. También muy bueno. Vamos a ir metiendo las mismas cosas. Qué más. Aquí hay más cosas, chicas. He terminado también. Este sérum de Fructi. Que me preguntó del canal Vicky Rafa. Que es donde lo había comprado. Pues esto se compra en Marimundo. Este va muy bien, eh. Este te lavas el pelo. Te pones. Te das dos pasadas de shampoo en el pelo. Y te pones un poquito de crema. Y luego te pones esto por las puntas, chicas. Y esto es buenísimo. Y da un brillo. Y da un brillo del pelo. Vamos, precioso. Este lo volveré a comprar. Y luego este desodorante de Carnier. Invisible. Que es de mi hija. Que ella es muy aficionada a estos desodorantes. Huele bien. Pero a mí me gustan más los de Nivea. Chicas, porque no te manchan los sobacos. Y... Y te dura más el olor, eh. Bueno, pues este también es bueno. También lo volveré a comprar. Y esto también. Lo volveré a comprar, chicas. Es que se... Bueno, pues aquí tengo todos los tapones ya. Luego compré también, chicas, esta loción etoyante o intolerante. Es una leche limpiadora. Que va muy bien, eh. Que yo me la estoy utilizando, chicas, para limpiarme la cara todas las noches. Chicas, pero lo aconsejo. Que si os vais a limpiar la cara con esta leche, eh. Lo que tenéis que hacer es coger un algodón, eh. Lo pasáis bien por toda la cara. Y luego cogéis y os ponéis vuestro tónico, eh. Paso final el tónico y luego la crema. Yo me falta el tónico. Me tengo que comprar el tónico. Me tengo que comprar el tónico. La crema me va bien, eh. Es muy buena esta crema, esta casa de Aven, eh. Va muy bien, eh. Lo que tenéis que hacer es comprarla y probarla. Que os va a gustar bastante. Bueno, esta se la volvéis a comprar también. Bueno, chicas. Pues hasta aquí han llegado mis productos hoy de higiene y de limpieza. Bueno, pues si os ha gustado mis consejitos, me lo podéis ir abajo en comentarios. Si os ha aparecido mis consejitos. Y quería, pues, darles una pequeña charlita de que vamos a sortear pronto un regalito, eh. Y que les doy las gracias a todos los que se han suscrito a mi canal y a todas, eh. Porque ya he llegado a los mil suscriptores y estoy muy contenta y muy agradecida a todos. Os estoy, os doy las gracias, eh, por haberos suscrito a mi canal. Y que nada, que en breve tiempo, pues, enseguida cuando mi hija termine los exámenes de la universidad, pues vamos a hacer el sorteo, el sorteo ya, eh. Bueno, pues, daros muchos besitos. Y que os suscribáis. No mil, sino dos mil más, eh. Y a estos mil treinta que tengo, pues estoy súper contenta y súper agradecida. Y no sé cómo daros la gracia, la verdad. Bueno, pues, muchos besitos a todos. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.